Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Unbox En este caso vamos a ver el Unbox de la edición en Blu-ray de Hatchet, la saga de Victor Crowley Una edición que ha lanzado Red Room y que por fin podemos tener y disfrutar en España Algo que la verdad nos ha costado bastante pero aquí la tenemos Vamos a ver como es esta edición, cuantos discos contiene, todos sus contenidos extra y si viene con algún detallito más o no Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo, Carpis! Pues vamos a ver en profundidad como es esta edición Aquí lo tenemos, Hatchet, la saga de Victor Crowley De Red Room, terror americano de la vieja escuela Tenemos el hacha típica que da nombre también al título Y a los diferentes personajes que aparecen Como Kane Hodder, Robert Englund, Tony Todd, Daniel Harris, Zach Galligan y Caroline Williams Los personajes que aparecen a lo largo de la saga Pero hay bastantes más cameos muy interesantes En el lomo tenemos Hatchet, la saga de Victor Crowley Y a Victor ahí arriba con cara de mala hostia Como siempre suele tener Tenemos los posters de las cuatro películas Una edición coleccionista con libreto exclusivo que veremos después Tenemos los extras que los veréis mientras muestro los menús Que están todos preparados ya Y la sinopsis, además de los idiomas que han sido dobladas todas al castellano Así que perfecto para los que no os guste la versión original O con subtítulos Abrimos la edición Y aquí tenemos los discos En este caso tenemos el disco número 1 Que viene con las películas Hatchet 1 y 2 Después tenemos el disco número 2 Que viene con las películas Hatchet 3 y Victor Crowley Y luego tenemos un DVD de extras bastante completito Los veréis como he dicho antes Mientras muestro el menú Como veis es una edición con el amarillo en negro Para que sea todo bastante conforme Y queda bastante bien Los discos pues tiene el número disco 1 Tiene un hacha En el 2, 2 Y en el 3 pues 3 hachitas Así que está bastante bien ese detalle Ahora también mostraremos el libreto Así Ahí lo tenemos Es un libreto cortito Pero hace un repaso a lo que es la saga de la trilogía Y la película de Victor Crowley Ahí lo tenéis por encima Como siempre Ya sabéis que no suelo mostrar mucho para que compréis las ediciones Y esto sería el pack coleccionista de Victor Crowley Una edición que ha tardado mucho en llegar Pero por fin podemos disfrutar de ella Ahora os dejo como siempre Con los menús de las 4 películas Y al ladito de ellos tendréis todos los extras Subtítulos y audio que contiene esta edición ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Sin más, muchas gracias por ver este video. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. De la like, comparte, suscríbete para más videos. Y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.